Se han rebasado números, por lo pronto aquí en el sur de Tamaulipas, en cuanto a Playa Miramar se refiere, que es únicamente una parte de todo el clúster turístico del Estado. Playa Miramar es una parte, si bien es cierto importante, es uno de los atractivos que tiene el Estado. Y aquí en Playa Miramar logramos recibir a más de un millón sesenta y tres mil paseantes con indicadores de saldo blanco. Hemos pasado por los periodos importantes de consumo en lo que a comercio se refiere con saldo blanco. Pasamos por un carnaval con más de 198 mil visitantes con saldo blanco. El saldo blanco es un indicador muy importante en materia de delincuencia y en materia de protección civil. De manera que es un dato, si bien es cierto los datos de Inegi son muy importantes, estos datos tienen gran sustentabilidad. Aquel que quiera hacer un análisis serio de lo que está pasando en Tamaulipas y en el sur de Tamaulipas, solamente tiene que analizar que hemos venido rompiendo récords en materia de turismo en el Estado y que por lo pronto, por cuanto a nosotros hace decirlo, el saldo blanco del sur de Tamaulipas y de Ciudad Madero, aunque esa es mi responsabilidad, ha sido un tema fundamental y es un tema de confianza y de retorno de turismo. Esto no es un asunto de opinión de terceros, es un asunto en donde debe prevalecer un análisis serio de los indicadores que califican la seguridad o la inseguridad.